Ahora rápidamente comparamos patrón sinusoidal versus patrón pseudosinusoidal cuando estamos viendo un registro cardiotocográfico. Eso lo vimos de forma extensa en el vía anterior, ahorita ya nada más es una versión súper súper corta. Entonces, en el patrón sinusoidal hay ausencia de variabilidad de la línea de base de la frecuencia carácter fetal. En cambio, en el patrón pseudosinusoidal sí hay variabilidad. La definición es tenemos de 3 a 5 ondas sinusoidales en un minuto y esto persiste por más allá de 20 minutos. Aquí es básicamente igual a un patrón sinusoidal. La excepción es que aquí tenemos sí variabilidad de la línea de base de la frecuencia carácter fetal, cosa que aquí no. Entonces, esto es así. Así. O con menor amplitud sería... Este es un patrón sinusoidal. Este sería un patrón pseudosinusoidal. En donde aquí la línea de base es esta. Y no cambia. Las ondas suben y bajan a través de esta línea de base. Y aquí la línea de base va cambiando un poquito. Aquí disminuye. Aquí aumenta un poquito, bajó un poquito. Aumenta un poquito, bajó. Aumentó, bajó. Entonces aquí la línea de base, que es más o menos el... Puedo ponerlo como el promedio de cuál es la frecuencia que está teniendo el feto en cada punto. Va variando. Aquí es la misma. Y esa es la diferencia entre el patrón sinusoidal y el patrón pseudosinusoidal. Y esta es categoría 3. Que en el siguiente video vemos las categorías, pero la categoría 3 es grave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!